Nos encontramos desde la apertura del Club Glass, el mejor club de Queens. Y como pueden ver, la gente ya está ansiosa, esperando para ver qué es lo que está pasando adentro. Vengan con nosotros. ¡Bienvenidos a Glass! Me parece que esta es una discoteca educacional. Estoy súper feliz porque han venido varios famosos. ¡Bien! El lugar está hermoso. La verdad es que la arquitectura está impresionante. Las luces, la gente, el confort que se siente es divino. La verdad es que me hacía súper genial. ¡Súper qué chévere! De verdad que divirtiéndome aquí en esta discoteca. Creo que hacía falta algo así aquí en Queens. De verdad que la he pasado muy bien. Es un lugar muy acogedor, muy chulo. El ambiente es muy bueno para divertirse. Cuéntame, ¿qué es lo que más te gusta cuando sales a una discoteca? Yo creo que la música, compartir con los amigos, conocer gente nueva. Definitivamente, este club de Orojo, un landmark para la ciudad de Nueva York. Increíble. Estoy totalmente impresionado por este lugar. Está con nosotros, para todos ustedes, en esta noche, con el Black Club, Bernardo Villanueva. Si no estás en Glass, no estás en nada. Lo que está pasando en la Junta de la Lucas. Cebole, todo eso, en Black Chat, la central beach. Todo esto, muy bien. O sea, algo diferente ahora. Sí. Estoy muy contento pasando la vida aquí en este discoteca. Es maravillosa, bellísima. Lo que se llama Glass Night Club. 組ciendo con todo el público. Mira la verdad que es un lugar súper interesante y bonito, creo que no he visto un tono como este todavía que en Nueva York, porque el diseño por adentro es sumamente espectacular, especialmente en las luces. Mucho, mucho exitoso. El sitio está muy espectacular, ambiente muy bueno, la música tremenda. Esto es lo mejor que hay para los mil dos. Se prendió la rumba en Glass. Bienvenidos a la nueva discoteca de New York, Flow Class. De verdad que muchas gracias a los dueños de Glass por haberme llamado a invitar a su gran ópera y muchas gracias a Anthony y a toda la familia de Glass y mucha suerte con esta discoteca. Y la rumba continúa en la mejor discoteca de Queen, la discoteca Glass. Así que si te la perdiste, no te la puedes perder los próximos fines de semana. Y yo me quedo aquí disfrutando con la música. ¡Nos vemos!